En la presente primavera, Zacatecas sufre de temperaturas extremas, poco frecuentes en esta región históricamente fría, donde el termómetro ha alcanzado los 41 grados Celsius. Ante la temporada de calor 2017, autoridades de salud, protección civil y expertos en medio ambiente llamaron a la población a prevenir enfermedades gastrointestinales y golpes de calor. De acuerdo con los informes meteorológicos distribuidos por la Comisión Nacional del Agua, el calor intenso azota a la mayoría de los 58 municipios de esta entidad, donde en general el termómetro se ubica por encima de los 30 grados. Hemos tenido temperaturas hasta de 41 grados centígrados, como el día de ayer que tuvimos en Tlaltenango y en Guanusco, en esta cuenca donde es muy difícil que haya movimiento de aire. Hemos tenido temperaturas extremas que los Zacatecanos nunca habíamos tenido. El director de Salud Pública, Néstor Alfredo Pacheco, recomienda a la población evitar la exposición prolongada a los rayos solares, no realizar actividad física al aire libre entre las 11 y las 16 horas y consumir líquidos para evitar golpes de calor. Con información e imágenes de Mari Chávez, corresponsal en Zacatecas. Notimex.